Este domingo en día a día. ¿Quién se apunta a una menestra? ¿De día o de noche? ¿De fréjol, garbanzo o lenteja? Este plato es uno de los favoritos de los ecuatorianos. Los aciertos y errores del teletrabajo, el emprendimiento y el empleo en un año de pandemia. Los finalistas y el ganador de MasterChef Ecuador. Dentro y fuera de la cocina. Solo por este domingo, 8 de la noche, a nivel nacional. Gracias por ver el video.